Amores en los últimos nueve meses, técnicos de Cruz Azul en ese lapso. Bueno, Joaquín Moreno, que es el auxiliar institucional, estará para este partido. Raúl Gutiérrez, 44% de efectividad. Su mayor logro fue llegar a los cuartos de final. Diego Aguirre, 27% de efectividad. Cesado. El América le clavó siete goles. Juan Máximo Reynoso le dio el título a la máquina después de 23 años. Adriano Maldonado con el reporte. Saludos, Alvarito. Fuerte abrazo para ti, para toda la mesa de fútbol picante. Bueno, pues después de un día bastante movido en la noria, regresa un poco la calma aquí en el equipo de Cruz Azul. Desde muy temprano, los jugadores se dieron cita para continuar con su preparación de cara al partido que sostendrán el próximo viernes ante el Puebla. Evidentemente, ya sin la presencia de Raúl El Potrón Gutiérrez, quien fue cesado del cargo. Y oficialmente, Joaquín Moreno y también Joel Wiki dirigieron su primera práctica. Son los encargados de tomar las riendas de este equipo de manera interina, mientras la cooperativa y la directiva continúa con los sondeos, las entrevistas, los acercamientos con los candidatos para ocupar la vacante que dejó Raúl El Potrón Gutiérrez. ¿Cómo va esta situación? Hasta el momento tenemos conocimiento que continúan estas entrevistas, incluso el día de hoy teniendo acercamiento con Antonio El Turco Mohamed, que es una de las opciones fuertes para llegar al banquillo de la máquina celeste de el Cruz Azul. Otra de las opciones que es muy fuerte y que hasta ahora tiene la ventaja para llegar al cargo es José Manuel El Chepo de la Torre. Este técnico mexicano que dirigió a su último equipo de la Liga MX hace tres años, los Diablos Rojos del Toluca, y que está listo y con completa disposición para regresar a dirigir un equipo de la Liga MX. Son al momento los dos candidatos más fuertes, pero no se descarta incluso tener charlas con Jaime Lozano, que también es otro de los nombres que ha rondado sobre la mesa. La intención de la directiva es que este tema quede definido esta misma semana, pero lo que sí es una realidad es que será Joaquín Moreno el que dirige al equipo de manera interina, el próximo viernes en este partido ante La Franca. Bueno, hay una diversidad de pretendientes que ahorita les voy a dar a conocer y que se ha reportado, por supuesto, para la máquina cementera de Cruz Azul. Antes le pregunto a mis compañeros los nombres que ellos han escuchado, creen y que a lo mejor saben que ya están. Mauricio Imay, ¿qué sabes de candidatos a Cruz Azul? A ver, yo lo que he escuchado, lo que me cuentan es que José Manuel de la Torre es el más adelantado. El más adelantado, ok. Jorge Petrasanta, ¿qué has escuchado de candidatos a Cruz Azul? Chepo, lo mismo, que incluso desde la semana pasada ya habían hablado con él, ya habían acordado y nada más esperan, pues, el último detalle es lo que yo sé de Chepo de la Torre. No es el que más me agrada, pero sé que sí. Compadre, ¿qué has escuchado de pretendientes? Sí, ayer todavía en radio anunciábamos que acaba de tomar el vuelo a México, ya está acá en la Ciudad de México, y ya tuvo una reunión por la noche ayer, entonces sí, es muy probable que vaya a ser Chepo, pero también está en la baraja el Tuca Ferretti, está también Mohamed, han contemplado lo de Jimmy Lozano y también lo de Palencio. Los que se han reportado suenan o sabemos que están en la baraja de la directiva de la máquina cementera de Cruz Azul, el turco Mohamed, Chepo de la Torre, Ricardo el Tuca Ferretti, Juan Francisco Palencia y el Jimmy Lozano. Lozano y Palencia que fueron jugadores, jugadores de la máquina cementera en algún momento determinado. A ver, compadre, ¿qué es lo que más le conviene a Cruz Azul? Independientemente de la información, en tu opinión y análisis, ¿cuál de estos técnicos y en qué orden le cae mejor y por qué? En los últimos nueve meses han tenido cuatro técnicos, nueve meses, o sea, todavía en abril del año pasado, Juan Reynoso dirigía al equipo. Entonces, Juan Reynoso, un perfil de un técnico que conoce el fútbol mexicano, le fue muy bien, fue campeón. Salió por distintas razones, porque se alió con Álvaro Dávila, porque a la directiva muchas cosas no le gustaron de ese tipo, puso en contra de los jugadores de él, en fin, del presidente. Entonces, luego viene el caso de Diego Aguirre, un desastre, probar con alguien de fuera que no conoce el fútbol mexicano. Luego viene un interinato que no le alcanzó al Potro Gutiérrez, también con alguien que le daban la oportunidad, tampoco funcionó. Hoy van en el perfil de un técnico que haya ganado títulos, que tenga estatura para manejar un equipo como este y que sea un técnico probadísimo, ¿no? El más fuerte es el Chepo de la Torre, porque trae también una sensación de revancha mutua, ¿no? Cruzul necesita reivindicarse con su gente. Pero para ti, ¿quién es el líder? Él es el candidato. Ok, vamos de cinco al uno, ¿en qué orden? El Chepo es primero. El Chepo es primero para, ¿en tu opinión? No, 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 en la información que yo tengo. ¿En tu opinión? No, también sería el primero. El Chepo, ok. El segundo me parece que sería el Tuca Ferretti. Tuca Ferretti, ok. Tercero sería Mohamed. Tercero Mohamed. El cuarto Jimmy Lozano. El cuarto Jimmy Lozano. El quinto Palencia, me parece que en ese orden están contemplándolo. ¿Por qué en ese orden? Ese es como lo están contemplando ellos, en ese orden han estado... Pero en tu opinión, compadre, en tu opinión. En mi opinión no se sale mucho de ese orden. Ok. Ok, Ferretti, Mohamed, Palencia. Palencia quinto. Palencia quinto y Lozano cuarto. Lozano cuarto. Ok, perfecto. Ese sería el orden. Pero tú, ¿por qué prefieres al Chepo que a Ferretti? ¿Difieren, concuerdan, compañeros? Yo difiero. Ok, ok. ¿Por qué difieres, Jorge Pietrasanta? Porque para mí, con todas estas características que da Héctor y que tiene toda la razón, necesitan, además, un técnico obviamente probado, que haya sido campeón, que conozca perfecto la liga, que no haya dirigido solamente un equipo, porque de repente necesitas ver la diversidad y que triunfen. ¿El Chepo dirigió en Noruega o qué? No, 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 estoy hablando de la liga mexicana, espérame tantito. Además que haya dirigido, es que todavía no ha acabado, además que haya dirigido recientemente y un punto más, que sea un técnico caliente, porque eso necesita Cruz Azul, un entrenador caliente, no frío como son ellos. Todo lo contrario. No, 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 bueno, pero vivimos en Honduras, Pietrasanta. Pero no se trata de caliente, de agarrar casi a patadas a un camarógrafo en un estadio, o sea, no se trata de eso. Entonces, para mí, me dejas terminar, don Mauricio y Mike. Oye, no dije nada, no dije nada. Sí, pero pones una, estoy lloviendo a la cámara, pero mira, mira, espejeo, espejeo. No te pones rojo, Mauricio. Espejeo. Bueno, un técnico caliente para mí, son más calientes que el Chepo de la Torre al momento de dirigir, obviamente el Tuca y Mohamed. Pongo uno a Mohamed, dos a Tuca, dos a Tuca, tres a Chepo, cuatro a Jimmy Lozano y cinco a Palencia. Mohamed te parece más caliente que Ferretti. Sí, sí, señor, sí, señor. ¿Por qué? A ver, Mauricio, ¿difieres o concuerdas? ¿Con quién? Con alguno de mis dos compañeros. No, 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 concuerdo más con lo de Héctor. Ah, ¿difieres con Pietra? Siempre difiere conmigo, de eso sabes, yo ya estoy acostumbrado un paso. No, 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 no. ¿Por qué? Concuerdo más con lo de Héctor, ¿por qué? La única modificación que yo haría con lo de Héctor es, me parece que pusiste a Mohamed de tres, ¿no? Tres, sí. Yo a Mohamed lo pondría de cinco. O sea, no tiene posibilidad. Y después, y después... Pero no, en tu opinión lo ponen de cinco. Para mí, para mí. Ok, de cinco. Y después pon de tres o cuatro a Palencia, no importa, con el Jimmy. Y de uno sí pondría a... Entre José Manuel de la Torre y Ricardo Ferretti, me parece que cualquiera de los dos sería una buena decisión. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál es tu opinión es mejor? ¿Hay duda entre Ferretti y el Chepo? Los dos me parecen técnicos muy preparados. ¿Quién es el uno para ti? ¿Por qué sufres? ¿Les debes algo a los dos? De acuerdo. ¿No estabas recordando el incidente allá en Centroamérica, Pietrasanta, que tuviste con alguien? Yo no hablo de acuerdo a lo que viví con uno o con otro, porque si hablo... Viví eso con el Chepo en Honduras, pero también viví otras cosas muy buenas con el Chepo. O sea, no es por una o por otra. Y cuando Dionisio y a mí nos fuiste a echar la culpa con Cochen. No, no, pero después... ¿Cochen dónde anda, compadre? ¿Cómo? ¿Cochen dónde anda? ¿Te acuerdas de Cochen? Cochen no sé, pero... ¿Sigue en la federación? No, lo borraron, lo borraron. No, ya no, ya no trabajan. A ver, yo lo que sí quiero decir de Cruz Azul es que el técnico no es la solución de su problema. ¿A quién pongo de uno? Ah, bueno, ese es otro tema. Sí, ese es otro tema. ¿A quién te pongo de uno? ¿Al Tuca múltiples veces campeones o al Chepo? También campeón. Sí, tres veces campeón el Chepo, ¿eh? Tres títulos. Ponme al Chepo. Al Chepo de uno. ¿Por qué por arriba del Tuca? ¿Por qué? Porque siento que Ricardo Ferretti requiere de unos meses más de descanso para aclarar muchas ideas, para aclararlas. Más allá de que me digan que hoy su pareja o su dupla sería Memo Vázquez, yo creo que Ricardo Ferretti puede esperar un poco más para tomar otro tipo de proyecto. Tiene razón, porque el Chepo ya descansó mucho, muchísimo, tiene razón. De acuerdo al proyecto, o a lo que hoy necesita Cruz Azul, me parece que encaja más el Chepo. Y además ya descansó mucho, ¿no? Ojalá y se haya preparado todo ese tiempo que descansó. Yo lo que sé, pues, es de Guadalajara, yo he hablado con él últimamente y sí se ha preparado mucho. Yo lo he estado viendo lo que está haciendo. Ya no va a ser ese 4-4-2 rígido. No, y aparte de eso, creo que ya económicamente llegó un arreglo con la directiva, que también es un problema difícil, porque la directiva de Cruz Azul hoy no va a ser lo que era antes.